Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, lo acabamos de explicar. La ministra dice que la presión fiscal es menor en España, pero no deberían utilizar el baremo del esfuerzo fiscal, más bien. La presión fiscal es un ratio recaudatorio. Significa los ingresos con respecto al PIB. No significa que paguemos pocos impuestos. ¿Por qué se dice que recaudamos aparentemente poco o menos que la media de la Unión Europea? No, de la Eurozona. La razón fundamental es porque, claro, no se está analizando lo que es el esfuerzo fiscal, que es lo que nosotros pagamos con respecto a lo que ganamos. En el esfuerzo fiscal, la presión fiscal normativa es de las más altas, no solamente de la Unión Europea, sino de la OCDE. ¿Por qué hay esa diferencia entre la presión fiscal y el esfuerzo fiscal? Por una sencilla razón. España es un país que tiene mucho más paro, tiene empresas mucho más pequeñas y tiene más economía sumergida. Por lo tanto, se acude constantemente a la excusa de que recaudamos aparentemente poco para subir los impuestos, para que le aumente todavía más la carga fiscal a todos los contribuyentes y no se toman medidas para reducir el paro y reducir la economía sumergida, ni para aumentar el tamaño empresarial. Y constantemente se dice, bueno, es que no recaudamos lo suficiente, hay que subir los impuestos. Eso se llama la paradoja argentina, que es que estás constantemente subiendo los impuestos, subes esos impuestos y no recaudas ni de lejos lo que tenías estimado y después dices que los tienes que subir otra vez. Además, tenemos la historia de que cuando en España se suben los impuestos, el efecto recaudatorio no solamente es muy bajo, sino improductivo en cuanto a crecimiento y empleo. Pero además, al subir los impuestos, lo que te encuentras después es que cuando empiezan a subir los ingresos, porque crece la economía o porque mejora el ciclo, etc., ¿qué es lo que ocurre? Que los gastos aumentan mucho más rápido que los ingresos. Es un engaño todo esto, porque durante la época en la que hemos tenido ingresos fiscales récord, el gobierno no ha reducido ni un solo gasto. Lo que ha hecho ha sido aumentarlos. Entonces siempre dice que hay que subir los impuestos porque tenemos déficit. Es un engaño muy típico. Como tenemos déficit, no se pueden bajar los impuestos y tenemos que subirlos. ¿Y por qué tenemos déficit? Porque gastamos mucho más de lo que ingresamos y porque además cada vez le ponemos mayores cargas fiscales a los contribuyentes, mientras la economía sumergida y el paro siguen siendo altos y el tamaño empresarial sigue siendo muy pequeño. Entonces, don Daniel, en vez de subirnos los impuestos, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno? Lo que debería hacer el gobierno es bajar gasto inútil. No podemos olvidar que el gobierno le está pidiendo a todo el mundo economía de guerra, excepto a la administración. La administración se mantiene como una administración de bonanza. Se mantienen las duplicidades, se mantienen las subvenciones innecesarias que la propia AIREF mostraba, que se pierden más de 10.000 millones de euros que no se sabe dónde van anuales. No solamente duplicidades, sino también gasto administrativo. Este es el gobierno con el mayor número de ministros, el mayor número de cargos, de altos cargos. Tenemos mucho que reducir en cuanto a gasto. Eso no sería suficiente en cualquier caso. Ojo, y eso no sería suficiente. Habría que llevar a cabo una revisión del marco fiscal que no pensase constantemente en recaudar, en rascar el último euro de aquello que quede del expolio de cada crisis, sino en aumentar las bases imponibles. ¿Qué significa aumentar las bases imponibles? Traer más inversión de largo plazo a España, traer más capital, traer más rentas altas para que durante los próximos años recaudemos mejor. Destruyendo 133.000 empresas como se han destruido en España entre marzo y abril, no se recauda nada, sino que además se pierden más de 12.000 millones anuales en recaudación. Cualquiera que piense que con las subidas de impuestos que están planteando se van a recaudar. Los más de 115.000 millones de euros de déficit en los que se va a incurrir en el año 2020 tiene un grave problema. Señor Lacalle, ¿cómo consiguen los países nórdicos esa elevada calidad de vida con un menor esfuerzo fiscal? Se llama el IVA. Tienen un IVA altísimo. La diferencia entre la fiscalidad en los países nórdicos con respecto a la nuestra, tienen una fiscalidad más baja para el patrimonio, tienen una fiscalidad más baja para las empresas que las de España, por ejemplo, y lo que tienen son unos impuestos indirectos muy altos. Entonces, cuando se dice que en esos países hay una elevada fiscalidad, no es mentira, pero tenemos que ir a los datos. Y los datos muestran que ni en renta, ni en patrimonio, ni en impuestos a las empresas, tienen impuestos superiores a los nuestros, ni muchísimo menos. De hecho, mucho más bajos, en muchos casos. Lo que tienen es un IVA altísimo. Cualquiera que haya viajado a cualquier país nórdico sabe que el IVA es muy alto. ¿Y qué efectos tendrá en nuestra economía esta subida de impuestos que está preparando el gobierno socialcomunista? Bueno, nosotros ya tenemos la evidencia de que las subidas de impuestos en periodo de crisis retrasan la recuperación. Ya tenemos la evidencia. Ya lo hemos visto una ocasión detrás de otra con diferentes gobiernos. No podemos negar que siempre que se ha tomado esa idea falsa de que como se recauda poco o aparentemente poco, vuelvo a decir que no es que recaudemos poco, recaudamos en base a lo que es nuestra economía real. Pues cada vez que se acude a las subidas de impuestos, lo que pasa es que salimos de las crisis más tarde, con más desempleo y encima más endeudados porque la reducción del déficit es prácticamente imperceptible. Y un último detalle. El FMI asegura que nuestra economía caerá este año un 12,8%. ¿Está usted de acuerdo con esa cifra o cree que incluso puede ser peor? Yo creo que puede ser peor. El FMI y la OCDE y todos nosotros en general. Recordemos que yo al principio de año pues esperaba un 8% para España. Lo que nos estamos dando cuenta es de la severidad de esta crisis y lo que está impactando a la economía española. Y ninguno de esos fondos, ni el FMI ni la OCDE son entidades particularmente conservadoras en sus estimaciones. De hecho, podemos ver que son razonablemente diplomáticas. Entonces, podría ser peor. Pero vamos, en general lo que indican los datos actualmente y con lo que esperamos del segundo y tercer trimestre se moverá en esas cifras. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego.